5 remedios que sí funcionan contra la congestión nasal y 5 síntomas de que debes ir con un médico urgente. La congestión nasal es aquel síntoma en el que se percibe que las fosas nasales se encuentran obstruidas, por lo tanto, se dificulta la respiración a través de ellas. Su causa directa viene dada por la inflamación de las paredes mucosas de las fosas nasales, debido a múltiples procesos que pueden ser principalmente por causas infecciosas o inmunitarias. Cuéntanos en los comentarios ¿Qué remedios caseros has intentado para descongestionar la nariz y poder respirar mejor? No dejes de regalarnos un me gusta y compartir este video. La congestión nasal es un síntoma común a muchos padecimientos que afectan las vías respiratorias superiores, por esa razón es importante conocer una serie de métodos o remedios que funcionan para descongestionar una o ambas fosas nasales, los cuales podrás aplicar fácilmente en casa y que te ayudarán a respirar mejor y sin tanto esfuerzo. Y en primer lugar, está la inhalación de vapor de agua. La inhalación de vapor de agua es eficaz para descongestionar la nariz, debido a que la acción del calor hace que los líquidos que se encuentran en las fosas nasales disminuyan su espesor y pueden ser drenados más fácilmente para su expulsión. Por esta razón, puedes tomar un baño de vapor o ducharte completamente con agua caliente. La razón de ducharte con agua caliente es que al inhalar el vapor concentrado en el baño, las fosas nasales aflojan el contenido y puedes ser expulsado de inmediato, lo que libera la nariz de este obstáculo a la hora de respirar a través de ella. La inhalación de vapor de agua se recomienda por un periodo de dos a tres veces al día, de manera que la mucosa nasal no se irrite ante el calor al que se ve expuesta, pero que aún así se libere de todo el contenido de flema. 2. Beber infusiones calientes Bajo la misma lógica anterior, es importante beber líquidos calientes que ayuden a disminuir el espesor de la flema contenida en la nariz, así como también que ayude a disminuir la inflamación que se presenta a nivel de los senos paranasales debido a la acción inmunitaria del cuerpo. Estas bebidas calientes pueden ser tés o caldos u otro tipo de infusiones que hagan bien a la salud corporal y permitan relajar la tensión que se percibe cuando uno no puede respirar adecuadamente a través de las fosas nasales. Es importante que cuando estés ingiriendo estas bebidas calientes, lo hagas poco a poco, de manera que puedas beneficiarte de la acción del calor en tus fosas nasales y de la inhalación de vapor que desprenden estas bebidas. 3. Pon un paño caliente en el rostro Otra técnica de uso constante para tratar eficientemente la congestión nasal en casa es la de colocar un paño caliente en el rostro, preferiblemente en la frente, ya que su acción directa sobre la piel de la cara ayuda a descongestionar la nariz y a drenar la mucosidad contenida en ella. La colocación de un paño húmedo y caliente en la frente debe hacerse por intervalo de tiempo de unos 10 minutos, con el fin de no irritar la mucosa nasal ni ocasionar quemaduras en la piel expuesta. Es importante colocarse este paño caliente en un ambiente con temperatura adecuada, debido a que si se está en un entorno muy caloroso, se puede llegar a sentir un golpe de calor como consecuencia directa de la exposición a altas temperaturas. 4. Bebe mucho líquido La congestión nasal conlleva la pérdida de mucho líquido, debido a la constante expulsión de flema a través de las fosas nasales. Por esta razón, es importante reponer el líquido perdido con la ingesta constante y continua de agua o de otros líquidos hidratantes que ayuden a reponer dicha pérdida. Beber líquido constantemente es importante en toda patología, en especial aquellas que conllevan una gran pérdida del mismo, como son las que afectan a las vías respiratorias superiores. Se recomienda la ingesta de agua en cantidades acordes, por lo tanto, si la ingesta se hace a través de los alimentos, no es necesario un consumo excesivo de agua. 5. Ropa que te haga sudar Por último, una acción importante a la hora de drenar la mucosidad contenida en la nariz, es la de colocarse ropa que haga sudar al cuerpo, debido a que esto genera una mayor expulsión de líquido, así como fluidez en la flema que se encuentra en las fosas nasales. La ropa que te haga sudar debe ser colocada por un lapso de tiempo prudencial, ya que el objetivo es aflocar la mucosidad, pero no deshidratar el cuerpo, por eso debe ir acompañado de una buena ingesta de líquidos que restituya el volumen perdido con el sudor. La congestión nasal puede ser combatida con estos sencillos y efectivos métodos que aplican calor sobre la nariz. Aún así, es necesario destacar que si existen síntomas más agudos que impidan la correcta respiración a través de la nariz, es imperativo acudir a un médico. Algunos de los signos de alarma de que debes ir al médico, está, en primer lugar, la fiebre. La elevación de la temperatura por encima de los 38 grados es lo que conocemos como fiebre y se presentan muchas enfermedades como mecanismo inmunitario que busca contrarrestar el proceso patológico que el cuerpo está enfrentando. La fiebre es un síntoma indicativo de que un proceso inflamatorio está en pleno desarrollo y que debe ser abordado a fin de que no se complique aún más. Por esta razón, si tienes congestión y secreción nasal abundante y a esto se le suma la fiebre, entonces deberás acudir al médico para una revisión exhaustiva que ubique la causa de dicha fiebre y congestión nasal. 2. Secreción con sangre La secreción nasal con sangre es lo que se conoce como epistasis y es un indicativo de que las fosas nasales deben ser exhaustivamente revisadas con el fin de determinar el origen de la sangre y detener esta pérdida. Este proceso solo lo debe llevar a cabo un profesional en la materia, por ejemplo, un médico otorrino, ya que el mismo llevará a cabo el procedimiento adecuado para frenar ese sangrado. Por otro lado, puedes colocar tu cabeza hacia adelante con el fin de drenar todo el sangrado contenido en la nariz y evitar que se dirija a las vías respiratorias inferiores, lo que originará una mayor complicación. 3. Congestión de más de 10 días Una congestión que perdure en el tiempo debe ser tratada por un especialista en la materia, ya que este tipo de insuficiencia respiratoria disminuye la calidad de vida y conlleva una serie de problemas que a la postre pueden dejar secuelas de difícil abordaje. Si tu congestión perdura por mucho tiempo, debes indicárselo a un médico para que identifique las causas que impiden la correcta inhalación y expulsión del aire por las fosas nasales, ya que la misma puede deberse a un objeto o un cuerpo extraño que se encuentre inserto en las vías respiratorias. 4. Dificultad para respirar Si se presenta congestión nasal y, a su vez, se acompaña de dificultad respiratoria hasta para inhalar aire por la boca, entonces se debe consultar inmediatamente al médico para que determine la causa y trate de inmediato tal dificultad. La dificultad respiratoria o disnea puede deberse a problemas respiratorios a nivel pulmonar que deben abordarse antes de que se complique el cuadro clínico. 5. Dolor de cabeza constante El dolor de cabeza constante que se acompaña con la congestión nasal hace pensar que debe aplicarse un adecuado tratamiento médico, ya que el referido dolor puede deberse a una acumulación excesiva de mucosidad a nivel de los senos paranasales que pueden ocasionar cuadros de sinusitis o rinitis constantes debido a que predisponen a infecciones a nivel de las fosas nasales. El dolor de cabeza, aunado a la congestión nasal constante, limita la capacidad del paciente de afrontar su vida cotidiana, por lo que se ve disminuida su calidad de vida y su capacidad de respuesta ante las actividades cotidianas. Ahora que conoces los 5 remedios caseros más efectivos para curar la congestión nasal, además de los 5 síntomas de alarma por los que debes correr en la búsqueda de ayuda médica, coméntanos ¿De qué manera has logrado descongestionar tu nariz? Por último, te invitamos a ver cualquiera de las recomendaciones que te dejamos en pantalla, muchas gracias.